¡Buenas! ¿Cómo andan? Hoy tenemos esta hermosa Sony Bio, que más de uno ya se habrá dado cuenta que no pertenece al lote. PCWay cumple 10 años y lo festeja con un concurso para diseñar en PC una placa conmemorativa. La placa tiene que hacer referencia a PCWay y sus 10 años, y si tu diseño sale primero, ganas 1000 dólares en efectivo. Y también hay premios para el segundo y tercer puesto, vouchers de 200 dólares para compra en el sitio. Si no sabés diseñar PCWay como yo, no te preocupes, tenemos hasta el 31 de marzo para aprender y mandar nuestro diseño. El concurso ya empezó, así que chequea el link que te dejo abajo en la descripción para más información y condiciones. Muchas gracias PCWay por responsabilidad del canal. De laptops que venimos haciendo en estos últimos videos, sino que pertenece a otro lote, un pequeño lote de 3 laptops que yo le llamé al video Bolsa de Laptops. Eran 3 laptops, una Samsung que pudimos arreglar, una MSI que no pudimos arreglar y había quedado esta Sony Bio que la dejé ahí. No la quería hacer porque me parece, no estoy seguro, ahora vamos a probar, pero me parece que encendía pero no daba video o algo así. La verdad que no tenía ganas de otra derrota. Pero bueno, tal vez no, tal vez no es así, no me acuerdo. Así que hoy vamos a intentar con esta. Probablemente sea más de un video también porque tiene pinta, si es eso que les decía, tiene pinta de ser una falla complicada. Pero bueno, nada, vamos a dar lo mejor. Y si no, espero la ayuda de todos ustedes para ver si podemos terminar de arreglarla o va a ser otra segunda derrota. Es un hermoso Cori 5. El modelo de la Bio es SBE141D11U. Y acá tiene otro nombre el producto SBE, 14126PLB. Esto tendrá que ver con la configuración, esto será un modelo más estándar. Nah, qué sé yo. Tiene su batería que se la vamos a sacar ya de movida. Y el otro problema que tengo es que no tengo un conector de Sony para la fuente, pero sí tengo dos cargadores para Sony. Así que yo calculo que vamos a probar con los dos y alguno de los dos tiene que funcionar bien. Y si no, estaba viendo que mi cargador Sony está bastante roto. De hecho, requiere también una especie de reparación, un poco de amor. Así que de última, si se pueden desoldar fácil, podemos sacarle los cables a mi cargador Sony. Y usar la fuente regulable. Más que nada para ver el consumo y esas cosas, ¿no? Pero bueno, primero vamos a probarlo con los dos porque no me acuerdo bien qué era lo que hacía. Si encendía y no daba video o qué. Yo creo que en encendía y no daba video. Vamos a probar primero con mi cargador. Y si lo conecto, obviamente no tiene la batería, no va a haber luz de carga, nada. Pero acá están las luces de la máquina. Le doy power. Enciende. Enciende y se apaga. Pensé que encendía y se quedaba. ¿Y ahora? Sí, enciende. Prende el cooler porque siento el vientito acá. Pero se apaga, es como que se muere, se queda sin corriente. Vamos a probar por las dudas el otro cargador Sony. A ver si hace exactamente lo mismo. Sí. Hace lo mismo. Enciende. Y ahora... Ah, sí, ahí prende. Como que a veces falla, a veces prende, pero se apaga. Así que evidentemente el problema está en la compu. Lo que no sé si tiene... A ver, vamos a ver si tiene memoria esas cosas. Porque ni la revisé. O sea, me acuerdo que en ese momento en el video, que se los dejo ahí arriba igual. Esa es la bolsa de laptops. La revisamos un poco. Pero sí, tiene memoria. Dos memorias tiene. A ver si hace lo mismo sacando de las memorias. Tiene toda la pinta de ser un problema en el Margo, ¿no? Pero... ¡Ajá! No hace lo mismo. Claro, yo no sé por qué me acordaba que pasaba esto. Encendía y no daba video. Pero qué raro, con las memorias se apaga. Vamos a ponerle una memoria. No creo que las dos estén falladas. Y vamos a limpiarla, ya que estamos. En los comentarios me dijeron, la otra vez en los otros videos, que había que limpiarla con una goma. Yo sé que hay que limpiarla con una goma. Vamos a ver si consigo una goma. Y acá encontré una goma. Así que vamos a pasarle con la goma. Para limpiar los contactos. Bueno, ahí tenemos entonces las dos limpitas. Y vamos a poner una. A ver qué es lo que hace. Repower. Y se apaga. A ver, vamos a ponerle la otra memoria. Voy a apagar también con una memoria mía. La duda es que estas memorias no sean muy compatibles con la máquina. Son de 1,5 volts. ¿De acá dice algo? No. Son de 2 G a cada una. Vamos a poner la otra. Y ahora la cambiamos también de slots. No, hace lo mismo. La verdad que también desconfío bastante del cargador. Vamos a probar con el otro cargador. Sí, hace exactamente lo mismo. Voy a probar con una memoria mía. A ver, acá tenemos una Kingston. Voy a poner en el otro slot. Ya no me acuerdo si lo cambié o no lo cambié. No. Con la memoria puesta se apaga la compu. Vamos a poner el otro slot. Porque esto ya hace exactamente lo mismo. Ya es otra memoria. Ahí arrancó con la memoria. En el slot de abajo. Qué raro. Pero no hay ni idea. Red hace lo mismo que cuando no tiene una memoria puesta. Pero ahí queda prendida. A ver. Voy a volver a ponerle en ese slot. La memoria original. No. Se apaga. Pero con esta Kingston. Que también es de 1.5 volts. Enciende. Pero no da video. Claro, ahí con esta no falla. A ver si la cambio de slot. No, con esta Kingston arranca en los 12 slots. Y ahora vamos a probar con otra memoria. A ver, por ejemplo. Acá tengo una de 1 GB de la misma marca que las que vinieron con la compu. No, a Tech. Power. No, evidentemente hay un problema con esas memorias. Pero. Ese es uno de los problemas. Porque la compu tampoco da video. A ver. Por HDMI. Yo no creo, ¿no? Pero vamos a probar por HDMI. A ver si da algo. Ustedes no ven, pero ahí se cambió la pantalla. No tenemos nada. Voy a apretar el botón para cambiar de pantalla. Si es que tiene. No tiene. Ah, esta. No. No hay señal. De nada. Lo que me parece raro es que las dos memorias que vinieron con la máquina no funcionan. Salvo que la máquina la hayan vendido sin funcionar y la hayan puesto memorias que no funcionaban. Y entonces no nos queda otra que abrirla. A ver, vamos a ver si tiene disco o no tiene disco. Esta compu. No tiene disco. Así que vamos a abrirla. Porque la verdad parece bastante grave el tema. Se me ocurre que puede ser problema de BIOS. O algún problema más serio. De algún integrado importante. Que la máquina no siga el inicio. Pero bueno, como les decía y como sospechaba. Cuando es así que inician y no dan video. Y obviamente no es problema en este caso de la memoria. Ya se torna complicado que la podamos reparar. Pero bueno, vamos a usar lo posible. Así que vamos a empezar a desarmarla. Bueno, entonces ahí tenemos la Sony desarmada. Me olvidé de apretar grabar cuando estaba desarmando. Quería mostrarles cómo se desarman. Pero igual es bastante fácil. Sale la parte de abajo. Y hay que sacar el teclado obviamente de la parte de arriba. Engancharlo de los costados. Sacarlo. Y acá la tenemos. O sea, básicamente fue eso lo que hice fuera de cámara. Tenemos nuestro procesador Core i5 en un socket. Y bueno, acá tenemos básicamente todo el motherboard. Vamos a empezar sacándole la pila de BIOS. Porque dijimos que esto podía ser un problema de BIOS. Tal vez el BIOS frizado. Yo no creo. Pero vamos a reseteárselo así tocando los contactos. Es más, vamos a ponerla sin. Y la de BIOS primero a ver que hace. Y si le doy encendido. Ahora las luces están acá. ¿Enciende? ¿Por qué no enciende? ¿Tengo desconectado el botón de power? ¡Ah, no! Sí, está desconectado el botón de power. Es este de acá. Se me ha aparecido. Ahí sí enciende. Y se apaga. Hace lo mismo que hacía con las memorias originales. Evidentemente no es un problema de memoria esto. Porque esta memoria funcionaba. Ahora sí enciende con esta memoria. No, para mí no es un... No sé, no sé. Tiene un tema con las memorias. A ver si tenemos algo ahí. Yo toco las memorias. No, nada. El procesador enciende porque está tibio. A ver. Vamos a sacarle la placa de Wi-Fi porque me acabo de dar cuenta que no se la saqué. A ver, vamos a ver si no tenga... No, pero no tiene, ¿no? Que tenga problemas de backlight. Ahí se apaga el cooler pero hace poco. Está muy... Muy frío. A ver qué voltaje tenemos en la pila del BIOS. Está muerta la pila de BIOS. Ahora vamos a cambiar la pila de BIOS. Igual no creo que tenga nada que ver, ¿no? Pero... A ver. Ahí tenemos una pila nueva. Vamos a medir ahí que tengamos los 3 volts. Ahí tenemos, 3,3 volts. A ver si hace algo diferente. Yo no creo, pero bueno. Power. Nada. Lo único que por ahora hace más raro es el tema de la memoria RAM. Vamos a ver si tiene voltaje la memoria RAM, por ejemplo, ¿verdad? Toco acá. Acá tenemos 5 volts. Y quiero tocar a un capacitor de la memoria 0,7. Dice acá. A ver, vamos a tocar otro. 0,7. Acá tenemos 1,5. Está bien. Entonces a la memoria le llega 1,5 volts. Igual, a ver. Tenemos la de 5 volts. La de 3,3 también. De hecho, si yo conecto un USB, seguramente voy a tener los 5 volts acá. Ahí están los 5 volts. O sea, los voltajes los tiene todo. Tendríamos que ver dónde está el chip de BIOS. Y ver si el chip de BIOS tiene voltaje. Lo que podemos hacer también es sacar esta placa. Por las dudas. Está. Para ver de vuelta. El tema es que al no ver el consumo, tampoco sabemos si algo cambia o no cambia. Hasta que no dé video. A ver, vamos a buscar el BIOS. Me parece que está ahí. Vamos a poner el microscopio. Entonces, acá está nuestro WinBomb 25064FBS. Bueno, después lo leemos igual, ¿no? Pero ese es nuestro chip de BIOS. Entonces, tenemos el pin 1 ahí. Vamos a ver si en el pin 8 tenemos 3,3 volts. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá tendríamos que tener 3,3 volts. Tenemos 0. ¿Por qué? ¿Será porque está cerrada? A ver, vamos a abrirla. A ver, ahí la tengo abierta, la compu. Tengo 0. Ahora vamos a darle power. A ver si tenemos voltaje ahí en el BIOS. Ahí está encendida. Si toco este pin. Ah, está bien. Ahí sí tenemos 3,3. Entonces, acá está apagado. Yo pensé que por ahí los 3,3 del BIOS estaban todo el tiempo. No, pero no. Bueno, podemos ver si el BIOS tiene actividad, ¿no? Y a ver, ¿cómo lo podemos poner para encenderlo fácil? Creo que ahí voy a apagar. El botón de power es este acá. Vamos a apagarla. Y vamos a tocar, creo que era el pin 2, ¿no? Vamos a poner tierra acá. Y vamos a tocar el pin 2, que sería este de acá. Tenemos 0. Si yo lo enciendo. Sí. Ahí se veía, ¿no? Vamos de vuelta. Lo enciendo de vuelta en 3, 2, 1. Ya. Ahí se ve. La verdad que está complicado. Puede ser el BIOS que esté mal. Puede ser. Lo que podemos hacer también es sacar la placa y revisarla con el microscopio a ver si vemos algo extraño. A simple vista no veo nada de extraño. Pero tal vez tiene líquido en algún lado. A ver. Vamos a terminar de sacarla toda. Ahí sale nuestro mármol. Así que vamos a poner el microscopio y vamos a revisarla por las dudas. Y a ver. Este es el otro lado de la placa. Tenemos este famoso chip Nubotone. Nubotone NBCE885LA0DX. Lo que podemos hacer... Vamos a revisarla primero rápidamente a ver si vemos algo extraño. Pero si no, lo que podemos hacer es ver con la cámara térmica a ver si hay algo que se esté calentando inusualmente. Yo no veo nada, la verdad. Antes de poner el microscopio estuve revisando así nomás a ojo. Pero no vi nada extraño. Que hay un poco de... Bastante tierra. Pero porque estamos ahí al lado del cooler. ¿Y esto qué es? Acá está medio feo. ¿Esto qué es un USB? Es como... Si, esto es de líquido, ¿no? Ahora vemos los USB. Salvo que algún USB esté... Si, esto es verde parece líquido. Algún USB esté mal. No, fijamos eso. Pero no, esto parece ser de esto. Este material. Sí, es este material. Pero bueno, acá algo hay. Vamos a limpiar ahí un poco. Está verde ahí. Nada, pero no es nada. Es este material que se está degradando y va para todos lados. A ver el USB. Estoy viendo si hay algún USB roto. Eso sí podría ser un problema. Va. En realidad la placa, el motherboard. Directo, así como está ahora. Solo hay un USB. 3.0 y está perfecto. Vamos a ver del otro lado del USB. Ese es el USB. Eso parece un pin que está tocando otro pin, pero no. Está en una diferente altura. Ese no está. El conector del monitor. A ver. Parece estarlo más bien. Ahora vamos a ver los pines de los sockets de la memoria RAM también, por la duda. Esto está todo bien. Y los sockets de la memoria RAM, los pines del socket. A ver. Igual es raro porque... No, está todo perfecto. Porque con los dos hace lo mismo. Así que no. Acá tenemos el modelo del motherboard. D, A. Tiene 0. HK 6MB 6G 0. Revisión G. O será ese. MBX 2, 8. Ahora voy a buscar igual si encuentro un BIOS y podemos probar, reprogramarlo. No perdemos nada. No sé. Para mí el problema es más grave. No es el BIOS. Estaba mirando por acá cerca de donde está esta placa que hay integrado. Y toqué el capacito. Primero el capacito que toqué tiene... Ah, no está en venda. 8 ohms. Esto es tierra. Pero acá tiene 9 ohms. Me parece extremadamente bajo. Ahora voy a sacar 0 ohms. 0 ohms. Este capacitor. No. O estoy tocando la chapa. No. Por ahí estoy tocando la chapa. Voy a sacar la chapita esta. A ver. Vamos a sacarla. Acá hay otro chip que no sé qué es. Tiene un pad térmico. Vamos a sacárselo. A ver. Vamos a limpiar ahí. La verdad no tengo ni idea de qué es eso. Ahora lo buscamos. ¿Por qué me tiraba tan bajo acá los capacitores? Acá tenemos 0 ohms. Y del otro lado... Ah, 8 ohms. Es bajo, pero no sé si está mal, la verdad. 9 ohms. Esto es tierra. 9 ohms. Tierra. O sea, alrededor de este integrado, E34B135, los capacitores tienen muy bajos en ohms, ¿no? Este es otro. Este no. Esto es tierra. Este no. Pero bueno, eso sí. A ver si hay más de este lado. Acá hay más que van para adentro del chip. Yo toco estos. Acá no. A estos ni siquiera van a tierra. Pero bueno, puede ser, ¿no? ¿Qué sé yo? Me parece poco, John, pero puede ser. Estamos cerca del procesal. Relativamente cerca del procesador. Porque es una línea del procesador. A ver acá. 0. No. E34B135. Voy a buscar eso. A ver qué es. Bueno, ahí busqué. No encontré con el número E34B135. Pero sí con SLJ8E. Y es el chipset de la máquina. No sé, la verdad. No sé si está. Podemos poner la cámara térmica y ver si tiene algún problema este chipset, ¿no? Por eso es que el chipset se quemó o algo. No se me ocurra otra cosa. Yo que no creo que sea la 10, la verdad. Vamos a poner la cámara térmica a ver qué hace. Bueno, ya la tenemos conectada lo suficiente para... No le voy a conectar al display. Ah, lo podemos conectar igual. Está conectado también el display. La memoria RAM. Ahí tenemos la cámara térmica. Y se ve. Y quiero ver qué es lo que hace este chip. El chipset, ¿no? Está acá. Entonces voy a ponerle la corriente. El botón de power. Está acá. Y vamos a ver con la cámara térmica. Ahí está nuestro chipset. Nada. Se calienta, pero se calienta todo parejo, digamos. Pero bueno, sí, la cámara térmica no nos va a ayudar mucho porque la máquina parecería estar operativa. No, lo único que se me ocurre ahora para... O sea, que pueda llegar a probar yo es el tema de la BIOS. A ver si conseguimos una BIOS para esta Sony. Reprogramarla y ver qué hace. Porque después no sé. A ver, no se me ocurre qué cosas medirle. O sea, qué le puede estar faltando para arrancar o no arrancar. Así que voy a buscar a ver si encuentro algún BIOS con... Acá tenemos el Margo. Si encuentro BIOS, probamos reprogramarla. Si no, no sé. Quedará en lo que me puedan llegar a decir ustedes. Ya seguí. Bueno, encontré una BIOS supuestamente funcionando 100% para esta máquina. Exactamente ahora la vamos a ver, ¿no? Pero vamos a proceder entonces a sacar el chip de BIOS y lo reprogramamos. Voy a poner un poco de flux. Vamos a sacarlo. Así lo ponemos en el programador porque mi pinza del programador no funciona. Nunca la pude hacer funcionar. No sé si andará mal. Pero lo vamos a tener que sacar. Ahí salió nuestro chip de BIOS. Y mientras el chip se enfría un poco voy a aprovechar y vamos a sacarle toda la soldadura sin plomo que tiene ahí. Y le ponemos soldadura con plomo. Así que después para ponerlo es más fácil. Y le ponemos la soldadura con plomo. Vamos a poner más flux. Vamos a sacar un segundo a la compu. Y vamos a poner el programador. Vamos a agregar también soldadura fresca. Y entonces ahora sí vamos a soldar nuestro chip BIOS. Ahí tenemos el pin 1. Creo que ahí está todo soldado. No tiene que estar perfecto. Tiene que hacer conexión nada más. Sí. Igual si no nos vamos a dar cuenta también cuando lo queramos leer. Vamos a enfriarlo. Entonces lo vamos a poner en el programador. Ahí lo tengo colocado en el programador. Y acá tenemos nuestro programador. Y acá tenemos también la BIOS que conseguí. Es exactamente el mismo modelo. DA0HK6MB6G. MBX268. Revisión G. Así que vamos a conectar el programador. Ahí está conectado. Y también anoté el modelo del chip. Pero vamos a leerlo. Ah, pues yo ya hice el search antes. A ver, vamos a ponerlo de vuelta. Es 25Q64FB. Este. Está bien. Read. Ahí está leyendo. Dice Reading. Y ahí leyó nuestra BIOS. Vamos a salvarla. Save. Vamos a poner. Sony Bio. BIOS original. Ahí está. Ahí lo salvamos. Entonces ahora le vamos a dar Erase. Ahí termina de borrar. Dice que chequeamos si está vacío. Así que vamos a darle Read de vuelta. Ahí lo leyó todo y está completamente vacío. Así que vamos a abrir la BIOS que encontré. No la original, sino esta que pesa exactamente lo mismo. Ahí la tenemos. Y ahí le vamos a dar Write. Está verificando. Y ahí dice que está todo perfecto. Así que nos queda entonces volver a colocar el chip de BIOS en la compu. Y la verdad que no le tengo mucha, mucha fe porque hasta ahora nunca tuvimos un caso de una laptop que haya levantado reprogramando la BIOS. Puede ser la primera vez, ojalá sea la primera vez, pero bueno. Vamos entonces a sacar el BIOS del soporte de la programadora. Ahí sale. Entonces vamos a traer nuestro Marble. Y tenemos el pin 1 acá marcado con el punto blanco. Voy a poner un poco de flux. Ahí se salió y despejó. Esto está soldado, pero quedó con bastante poco standing. Pero bueno, no importa. Por ahora lo vamos a dejar así. Después lo repasamos, pero está todo soldado. Vamos a enfriarlo un poco. Y como les dije, nunca tuvimos un caso de que una compu levantara con una reprogramación de BIOS acá. Pero, como dicen, siempre hay una primera vez para todo, así que no vamos a perder las esperanzas. Vamos a ver, vamos a conectarla con lo mínimo que necesitamos. En realidad está todo ya medio conectado. Vamos a poner la pila de BIOS. Vamos a enfriar un poco más. Con nuestro supercooler. Ahí está. Le ponemos la pila de BIOS. Y POWER. Tenemos POWER. Primero esperemos a ver que haga más o menos lo mismo, aunque sea, ¿no? Que encienda. El POWER en 3, 2, 1. Enciende. Vamos a ver lo diferente. No tenemos nada diferente. Me parece que no. Ahora, el chip está, sí, realmente caliente. Está muy caliente. Pero bueno, ha comparado con lo otro, ¿no? A ver si podemos ver la temperatura. Si les muestro. Ese es el disipador de nuestro chip, ¿no? Y a ver si le ponemos temperatura. No, acá me marca 30 y pico de grados, pero esto hierve. De hecho, abajo se ve que está a 50 grados, ¿no? No sé por qué me marca 30 y pico acá arriba. ¿Sabes lo que sea mi sensación? No, hay una parte acá que hierve mal. No sé por qué marca eso. Pero bueno, nada, qué sé yo. Como lo predije, nunca en este canal tuvimos una máquina que levantó con reprogramación de BIOS. Y este no es el caso tampoco. La verdad es que se me acabaron las ideas. Así que nada, espero a ver que si alguno de ustedes que conoce que haya trabajado en la Sony BIOS o que me indica que podemos chequear algo más. No tengo ningún problema. Hacemos otro video. En este caso, chip gráfico no tenemos. Así que no es problema chip gráfico. Evidentemente tiene que ser algo más. Puede ser el chipset o el procesador, pero sería muy raro que el procesador no funcione. Está en socket, sí, pero no tengo otro procesador para probar. Pero para mí no es el procesador. Para mí tampoco es el BIOS. No sé. Yo le apunto todo al chips. Pero bueno, espero abajo en sus comentarios a ver qué me dicen. Y qué creen. A ver si podemos hacer algo o no podemos hacer nada. Y si podemos hacer algo, hacemos otro video. Más allá de todo, espero les haya gustado. Y si les gustó y no están suscriptos, es un excelente momento para suscribirse. Si quieren contribuir con el canal, ya saben, acá abajo tienen los links. Pueden formar parte de Patreon. Recuerden que ya está activo el nuevo canal de unboxings y reviews, cosas en cajas. Así que si no están suscriptos, les pido por favor que vayan y se suscriban. Así podemos hacer este cambio de empezar a hacer los unboxings en el otro canal. Dejar este 100% para reparaciones y unboxings que sean 100% relacionados a la reparación. Así que espero les haya gustado y nos vemos en el próximo. Chau.